The Moonlight Girl 86 Capítulo 49 Candy ingresó a la casa contenta, arrebolada por el ejercicio y satisfecha después de haber dado una demostración de su buen juego en un partido de béisbol con los niños en el jardín, en el cual el equipo al que pertenecía había ganado en gran parte por su desempeño, para sorpresa y frustración de Terry. Se estaba mofando de eso con ganas mientras se dirigía a la cocina a lavarse las manos para empezar a preparar el almuerzo. Cuando notó algo al pasar cerca de la sala, una pequeña niña solitaria sentada junto a una de las ventanas observando, con notoria tristeza, lo que sucedía afuera. Contemplaba en silencio de sus compañeros divertirse sin animarse a hacerlo ella también. Como era algo inusial, pues la mayoría de los niños del hogar de Pony eran despreocupados y felices. Se acercó a averiguar si se encontraba bien. Recordó entonces que conocía su nombre por haberlo escuchado mencionar a los demás en algún momento y también que la consideran un caso especial, mas ella no era de esas personas que se atrevían a juzgar a otra sin conocerla. E intuía que su introspección, siendo tan pequeña, debía tener una fuerte razón. Disculpa, Daisy? Preguntó tomando por sorpresa a la niña, quien se creía sola en el lugar, por lo que dio un respingo. Lo siento, no te quería asustar. Es solo que me preguntaba si estás bien, si no necesitas algo. No, tú eres Daisy, ¿verdad? Sí, y tú, Candy, ¿no es cierto? Respondió la pequeña con una vocecita débil que parecía tan apenada como su mirada. Así es. Veo que conoces, veo que nos conocemos. En ese caso me preguntaba si podríamos ser amigas. Preguntó Candy con dulzura. Y un clásico buen ánimo se atrevió a consultarle a la niña. Asintió en respuesta. Llevaba abrazada una muñeca de trapo e inspiraba ternura. Y entonces, Daisy, como buenas amigas que ahora somos, ¿me podrías contar por qué no te gusta salir a jugar con los demás niños? Eres muy joven. Necesitas alegría. Tomar el sol. Eso te hace bien. Tanteó un tanto preocupada. No es que no quiero, pero todos dicen que no puedo, respondió Daisy en voz baja. Candy ante aquello se sintió intrigada. Su primer pensamiento fue que algunos chicos le estaban excluyendo de actividades a propósito. Para fastidiarla o hacerla sentir mal. Así como ella había tenido que soportar en carne propia el acoso de Elisa y Neil. Lo cual era inadmisible. Todo un niño, por muy introvertido que fuese, tenía derecho a ser feliz y divertirse. ¿Quiénes son todos? ¿Acaso hay alguien que te moleste? Inquirió interesada en el problema y se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Si está ocurriendo eso, no dudes en decirme. E iré en ese mismo momento a remediarlo. Puedes confiar en mí. Le ofreció decidida y dispuesta a ponerle un fin al asunto con el momentáneo poder que le confería estar al mando. Por un día en el hogar. Y además de ser la hermana mayor de todos. Si estaba en su poder impedir el agravio, lo haría. ¿Por qué no iba a impedir que ningún niño o niña en la casa, hogar, sufriera ese tipo de hostigamientos? No, señores, nunca jamás. No es eso, respondió la nena, bajando la cabeza con vergüenza. Es que... Es que... Yo no tengo amigos. ¿Qué dices? Candy profirió observándola con compasión. Luego se enderezó para que veas que soy tu amiga. Te invito a jugar en la cocina. Yo prepararé el almuerzo y te enseñaré si quieres. La niñita, abriendo los ojos impresionada, sintió enseguida. Sí, por favor. Está bien. Entonces... Vamos, resolvió Candy extendiéndole la mano para conducirla hacia allí. La pequeña bajó de la silla en la que estaba sentada y lo tomó. Mientras caminaba en Candy se dio... Se dijo que llegando al momento adecuado usaría de la mejor forma que pudiera un poco de psicología infantil para tratar de ayudarla a superar un poco su retraimiento. ¿Quieres que te cuente algo? Le dijo con la esperanza de subirle el ánimo, en vez de que se quedara enfrascada en la preparación de los alimentos. Ella, supervisando la acción adecuada de la sopa en tanto de Isi, parada en un banquito para alcanzar el mesón de la cocina, se encargaba con un cuchillo de mesa que no le permitía hacerle daño de picar algunos vegetales después de quitárselos tallitos. A Candy le inspiraba dulzura, aunque simplemente a simple vista era pequeña y delicada. Era también comedida y hacendosa. Estaba segura de que tenía una gran fuerza de carácter en su interior, solo que no le dejaba salir. Conozco a una chica que de pequeña era como tú, pero siguió contándole muy tímida y reservada. Sin embargo, con el tiempo fue superando todos sus temores y ahora brilla en la vida con todo su esplendor. Se transformó de un pequeño botón a una bella flor. Su nombre es Annie. Creció aquí mismo en el hogar de Pony, como tú y yo. Ahora estudia en Londres. Se quedó con el tiempo. Se convertirá además en una gran dama como es seguro. Tú también lo harás. El diálogo les hizo bien a ambas. A Candy porque le hizo pensar al fondo en el cambio para bien de su eterna mejor amiga. A quien hasta entonces no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos. Y la niña porque le despertó esperanza de poder algún día superarse. Salir adelante y triunfar. Candy notó para su satisfacción que empezaba a sonreír de a poquito con ilusión. Y ahora, ¿ves a ese muchacho loco que está corriendo allá afuera a la cabeza de los otros chicos? Añadió con una expresión divertida señalando por la ventana, riendo, refiriéndose a Terry, que en esos momentos se encontraba al mando del grupo y se suponía que estaba cuidándolos aunque hubiera sido el promotor de una guerra de bola de nieve. Cuando lo conocí no tenía muchos amigos tampoco y vivía encerrado en su mundo, en medio de sentimientos amargos, pero un día se abrió hacia mí y se volvió mi amigo y se transformó en alguien especial. Lo quiero mucho. Contemplándolo, resultándole muy bonito perderse en los recuerdos. Daisy es vos una sonrisa de picardía y para cuando Candy notó que la estaba observando, próxima a reírse decidió tomar, retomar su actitud de seriedad. Entonces, Daisy, espero que me hayas comprendido. No existen barreras para hacer amistades excepto las que tú misma te quieras poner. Y bueno, en vista de que soy una de las maestras encargadas y que además es sábado, inicio de fin de semana decreto que puedes salir a jugar sin que nadie te lo impida. Te doy permiso. Profirió ayudándola a bajar del banquito y quitándole el delantal. Ahora ve a buscar un abrigo. Póntelo antes de salir y diviértete. Eres una niña. Debes disfrutar de esa hermosa etapa de la vida porque algún día la vas a extrañar. Ahora aprovecha que hoy no tienes clases y ve a jugar. Ve. Le animó acomodándole el vestido. Daisy estaba un poco indecisa y en la mirada se le notaba. No obstante, teniendo presente todo lo que Candy le había dicho, asintió y se dirigió a la salida. Rato después Terry casi tropieza con ella en la entrada. ¿Y esa caperucita roja que va por ahí? Le preguntó a Candy el ingresar a la cocina haciendo alusión al abrigo que se pusiera la niña. Es una adorable pequeña, contestó Candy mientras retiraba la sopa ya lista de la estufa. Pues yo estoy viendo ahora la más adorable de todas, contestó él con una mirada seductora al tiempo que se le acercaba para tomarla suavemente de la cintura y darle un beso en la frente. Mi pequeña pecosa. Candy sonrió un tanto tímida. Él no tenía idea de cuánto recuerdo le causaba escuchar ese lindo elogio. Te tengo una sorpresa. Expresó entonces Terry mostrándole algo que llevaba escondido en la mano de su espalda. Una misiva a Candy se le iluminaron los ojos de inmediato poniéndose tan contenta que prácticamente se balanzó sobre él para intentar quitarle la carta de las manos. El juguete dio un rato sin entregársela haciendo que se inclinara tratando de alcanzarla, haciendo uso de la ventaja que tenía sobre ella para hacerle bromas por ser más alto. Se rió el asunto de buena gana mientras le veía protestar pero después dejándole otro besito, esta vez en la mejilla. Para que no se enojaran en realidad, se la dio. Es de Annie, gritó Candy. Emocionada leía de quién era realmente el remitente. Se trataba de la primera carta que recibían del San Pablo y eso redoblaba la importancia. Ven, vamos a abrirla, dijo tomándola de la mano para concluirlo a la mesa. Ansiosa de saber cómo se encontraban sus amigos, ambos se sentaron entonces muy juntos para leer el contenido. Annie le contaba que estaba muy triste por su partida, que su ausencia se sentía en todo su curso y en especial dentro del grupo que las cosas no eran iguales sin ella. Los chicos también estaban afligidos, además. Le relataba que Anthony había vuelto a Niza con el Capitán Brower pero que antes se había encargado casi, de forma exclusiva, de dialogar con la tía abuela sobre el problema de su expulsión. Desmintiendo las acusaciones realizadas por Elisa y Neil, consiguiendo de alguna forma su benevolencia. Por lo que a nombre de todos le pedía que no se alejara de la familia y que accedía, en lugar de eso, a ponerse en contacto con la tía Elroyd. Para que le corroborara que lo sucedido se trataba tan solo de un malentendido que no era lo más conveniente. Sin embargo, Candy sabía que no podía desmentir la situación y además tampoco quería hacerlo. Por otra parte, no se sentía segura de enfrentarse a la tía abuela haciéndola y presentía que no obtendría nada bueno de ese encuentro que Annie y sus primos querían. Por último, se encontraba analizando a fondo su permanencia dentro del clan Andri, al no sentirse lo suficiente digna para seguir perteneciendo a ellos. Continuó leyendo la misiva en voz alta para Terry y se enteró también de que Steve, Archie y Patty continuaban empeñosos en sus tareas y proyectos que Elisa ahora salía con un miembro del equipo de fútbol y que su reputación luego de conocerse en la profundidad de lo suyo con Terry no era lo más respetable, igual que las de sus amigas por juntarse con ella. Pero parecía no importarle. Otra cuya mala fama iba en aumento era Neil, a causa de los malos allegados con los que andaba revoltosos en busca de popularidad en vista de que el máximo exponente de todos los rebeldes se había marchado. Candy y Tarrón se miraron y sonreieron al llegar a esta parte. Al final le había conseguido abandonar el colegio como leyenda y le resultaba gracioso porque en realidad ni siquiera se lo había propuesto, pero no podía negar que le resultaba halagador. Un escándalo amoroso como su última gran hazaña había servido para ponerlo en un pedestal de admiración y aunque no era alumno del colegio sabía igual que Candy que se hablaría del asunto durante mucho tiempo. En el Honorable Colegio San Pablo de Inglaterra, aquel estricto internado en el que cada aventura romántica o agravio en contra de las autoridades estudiantiles se volvía algo célebre. Lo acontecido entre ambos era algo que no se iba a olvidar con facilidad, pero no había sucedido todo en vano. Algunas parejas siguiendo su ejemplo habían decidido también luchar por su amor. Fugarse a formalizar las cosas como en el caso de Amber y Fabricio, quienes se habían comprometido en secreto, contándoselo después solo algunas amistades de confianza como los chicos del grupo y unos pocos más, esperando que llegara el verano para unir sus vidas. La carta continuaban notificándole además que Styr se había atrevido a escribirle al duque de Granchester preguntándole si sabía el paradero de Terry, pero todavía no había recibido respuesta en cualquier caso. El resto del grupo, al igual que él, esperaba que se encontraran bien y hubiesen podido llegar a sanos y salvos a su destino. Para terminar, Annie le compartía algo que encontraba curioso, aunque intuía debía ser solo parte del factor nostalgia que le permitía fijarse con mayor detalle en las cosas anteriormente sin mayor importancia. Desde que se fuera, parecía no parar de llover. Con esa frase de sinceridad, amistad, se despedía rogándole que le contestara pronto. Al terminar de leer, Candy tenía húmedos los ojos y una grata sensación de alegría en el alma. Le contestaba a saber, a ella le contentaba mucho saber que sus amigas y sus primos estaban bien, y que la tuvieran presente así estuviera lejos. Terry se dio cuenta de lo emocionada que estaba y la trajo hacia sí para abrazarla. —Tal vez debemos hacerle caso y responderles —opinó acariciándole con ternos la cabeza y depositando en ella un beso. Y al fin y al cabo presintió que ellos, al igual que todos sospechaban que estaban juntos, Candy se recuperó de súbito al oírlo, enderezándose para observarlo bien mientras se sacaba las lágrimas. —¿Dijiste debemos? ¿Estás seguro? —quiso corroborar interesada. Terry se encogió de hombros. —¿Por qué no, señorita Pecas? —Es mejor que se enteren ahora que después —respondió clavando sus hermosos ojos azules en los de ella, acortando la distancia para robar un beso en sus labios. La casa estaba en calma, los niños jugando alegres fuera con Clint y la señora Pony, y la hermana María habían asistido a la fiesta de la caridad. En el centro del pueblo de la cual no volverían hasta el atardecer nada había que pudiera impedirles de disfrutar de unos instantes de pasión a solas. Con los ojos cerrados, envuelta en el abrazo de Terry, Candy pensaba que su boca era hermosa y su forma de besar adicta. Adictiva. Solía comenzar suave, pero se profundizaba con el pasar de los segundos, atrapándola y deslumbrándola como todo en él. El beso estaba corriendo el riesgo de volverse demasiado intenso, fogoso, avivado por las respiraciones rápidas de parte de ambos. Llegando a un punto en que empezaban a ansiar más de cada uno, a seguir el deseo de sus cuerpos, Terry intentó atraer a Candy y más así así, empezando a deslizar sus labios también por su cuello y sus mejillas en tanto ella, separándola un poco por los hombros. Luchaba entre mantener la compostura o dejarse llevar al cielo. Sabía que lo último estaba ganando hasta que lucharon. Escucharon un alboroto armándose de repente en el jardín. —¡Algo ocurre! —exclamó Candy alerta, poniéndose enseguida de pie para salir apresurada. A él no le quedó más que seguirla. El problema se suscitaba en la colina de Pony. Todos los niños a lo largo del camino no dejaban de hablar de ello, inclusive la mayoría. Al verlos, corrieron con preocupación a contar lo que pasaba, pero nerviosos y agitados querían hablar todos a la vez, haciendo complicado el darse a entender. No obstante, algunas palabras claves fueron suficientes para mostrarles a Terry y a Candy de qué iba el asunto. —¡Rápido! ¡Padre árbol! ¡En lo alto! ¡Daisy! ¡Enferma! ¡Ayúdenla! Candy asustada echó a correr lo más rápido que sus piernas le permitían. Terry la siguió, aunque no comprendía el porqué de su desesperación. Cuando llegaron hasta el Gran Robles, se extrañaron de ver varios niños alrededor, observando hacia arriba, y allí el mensaje fue claro. —¡Es Daisy! ¡No puede! Debió subir allí. Es enferma y va a empeorar. Les contó angustia de la más grande de las niñas y, por ende, una potencial líder, una simpática jovencita llamada Bettina, señalando hacia una de las pequeñas tontas. —¡Baja de ella ahora! —gritó a su vez Jimmy, llegando hasta ellos y rodeando la boca con las manos para incrementar la potencia de su voz. La pequeña en la parte de arriba pareció escucharlo porque miró hacia ello durante unos escasos segundos. Mas hizo caso omiso y en lugar de ello continuó yendo más arriba. A momentos parecía tener miedo porque intentaba no mirar para abajo, pero era como si una fuerza interior le animara a seguir. Quería alcanzar la cúspide del roble. —¿Pero qué dicen? ¿Enferma de qué? —requirió saber Candy. —¡Jefe, es en serio! Daisy sufre de una enfermedad grave. —Se los escuché decir a las maestras —les compartió Jimmy colocándose junto a Bettina— que era más o menos de su edad. Ambos niños tenían la angustia grabada en el rostro y esto era lo que alarmaba más a Candy, confirmándole que decían la verdad. —Es cierto, es algo así como hemo-hemo-hemofilia —logró recordar Bettina. —Dicen que ella no se debe lastimar o se agravará. Candy palideció. Había oído alguna vez esa enfermedad de la sangre y sabía que la persona que sufría corría el riesgo de morir de hemorragia en caso de herirse. —¡Oh, Dios mío! —exclamó volviendo a mirar el árbol para descubrir a Daisy, llegando a lo más alto. Tuvo que cubrirse la boca con la mano de la impresión. —Lo siento, jefe. Intenté detenerla al ver salir a jugar, pero corrió directo al padre árbol, diciendo que quería subir hasta la cima para poder ver el pueblo como suele hacer usted y sentirse libre como un ave —explicó Jimmy. —Me dio miedo obligarle a bajar por temor a lastimarla, así que corrí a la casa a avisarles a ambos, pero no los encontré. Candy no condenó a Jimmy porque entendió que debía haberse cruzado, pero sí se reclamó a sí misma el no haber tenido el suficiente sentido común para darse cuenta de que estaba ejerciendo una mala influencia en los niños con su alocado comportamiento. —Es mi culpa. Debió escucharme ayer en la noche cuando le relataban lo más pequeños antes de dormir sobre el paisaje que se puede observar desde allá arriba. Candy reconoció resolviendo entonces ponerse las manos a obra, manos a la obra, para remediar la peligrosa situación. —Si Daisy no quería descender, iría a buscarla. —Terry, por favor, ayúdame a bajarla de allí —suplicó. —No te preocupes, Pecosa. Lo conseguiremos y no pasará nada malo. Ya verás. Quédate aquí con los demás. Yo la traeré. —Prefirió Terry para darle aliento. Dirigiéndose de inmediato hacia el roble sin necesidad de que ella tuviera que mencionarlo dos veces y con una habilidad tan parecida a la de ella, que no caracterizaba, empezó a escalar por el árbol, aun cuando los efectos de la nevada de la noche anterior dificultaban el ascenso. Daisy, por su ligereza, había alcanzado sin mayores complicaciones un arma privilegiada desde donde se podía observar el magnífico paisaje de todo el pueblo, y los alrededores y disfrutaba de la vista con tranquilidad. Mas cuando se dio cuenta de que Terry iba en pos de ella amablemente, accedió a bajar, pues ya había conseguido su objetivo de sentirse libre como un pájaro. —Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. —Libre como el sol cuando amanece. —Yo soy libre. —Daisy, le llamó Terry, teniendo que detenerse en un determinado punto sin poder subir más, pues la madera helada estaba resbalosa de las ramas superiores y cualquier movimiento en falso podía directamente en peligro. Si se llegaba a romper en la laguna en las que se apoyaba debido al peso de su cuerpo, caería el vacío desde la gran altura. —Daisy, por favor, baja de allí, cariño. —Con mucho cuidado, tal como subiste, que en ese encargo de indicarle desde abajo Terry te va a ayudar en lo que resta el descenso, no tengas miedo. Asintiendo, la pequeña accedió, aunque pronto se dio cuenta que bajar sería más complicado de haber subido. Aún así, cerrando los ojos para tomar aire antes de empezar, logró defender sin mayor problema unas cuantas ramas hasta que sopló un fuerte ventarrón en las colinas que les escoció la vista y la hizo resbalar. Daisy soltó un grito agudo al igual que Candy. —¡Daisy! La pequeña, reuniendo toda su fuerza de voluntad, pudo sostener a dudas penas antes de caer, pero eso no aplacó el gran susto que se llevara y empezó a llorar. —No puedo hacerlo, lo siento. Tengo miedo. Asolló su abrazando el árbol. Terranciarse por vencido intentó ascender una vez más, pues ya no estaba muy lejos, sin embargo no tuvo suerte. Una rama se rompió bajo su peso. Con las justas pudo asirse a otra, quedando colgado en el aire. Candy por un momento creyó que iba a desfallecer, pero le volvió el alma al cuerpo cuando le vio saltar de manera atlética sano y salvo al suelo. Algo sucedió entonces y les causó a todos los escalofríos y les dejó impavidos. Aterrados escucharon como otra rama empezaba a romperse exactamente la cual Daisy estaba asida. La niña gritó en defensa y cayó al vacío. Candy se cobró los ojos aterrizada, pero Terry fue rápido y corrió al lugar a tiempo, extendiendo los brazos para atraparla. —¡Dios mío! —exclamó la joven rubia. Con el corazón en la boca al ver a la niña, inconsciente pero a salvo. Se acercó con rapidez para ver cómo se encontraba Daisy. Parecía bien al tocarle el rostro, solo algo lívida. Sin embargo, un corte no muy grande en su pantorrilla parecía sangrar más de lo normal. —¡Oh, no! Musito asustada y al mirar Terry encontró también reflejada en él la preocupación. —¡Demos llevarla adentro! —lo más pronto posible, pidió. Tratando de ser cuidadoso, Terry llevó a Daisy a la habitación de Candy. Bajó indicativos de ella, donde decidiera instalarla por ser una de las pocas individuales de la casona, sabiendo de que allí podría descansar tranquila. Poco después, una vez la dejara recostada, Terry observó a Candy salir presurosa y volver luego equipada con alcohol, algodón, vendas y gasas. Para ponerse poco después, manos a la obra en desinfectar e intentar curar la herida, además, raspones que se hiciera Daisy, sentando en una silla al otro lado de la cama, sin intervenir para no molestar, le conmovió su dedicación y afecto casi maternal para atenderla tal como había actuado con él la madrugada en que, preso de sus vicios, había entrado por equivocación en su alcoba en el San Pablo. Esa era una virtud que podía notar. Surgía de ella forma natural para todo lo que necesitara de su ayuda tan solo motivo de los muchos para admirarla. ¿Sucede algo malo? Preguntó inquieto de repente al verla detenerse mirando a la niña preocupada. Está llena de rascuños y moretones y está empezando a subirsele la fiebre. Ya le limpié y vendé el corte, pero no deja de sangrar. Sangra demasiado para hacer algo tan pequeño, respondió en voz baja angustiada refiriéndose a la herida. Debemos buscar a un médico, resolvió Terry levantándose. Si me dices dónde vive uno, yo mismo iré a buscarlo. Candy se llevó las manos a la cabeza sintiéndose agobiada. No podía creer cómo un día tan tranquilo había terminado transformándose en ese caos. Jimmy ingresó en ese momento al cuarto, dispuesto a ayudar en lo que fuera posible. Al ser el tercer joven mayor de la casa, debía estar al tanto de todo lo que sucedía. Jefes, creo que deberíamos ir ahora por el Dr. Lennart, opinó como si les leyera el pensamiento. El Dr. Lennart era el médico más confiable del pueblo y vivía en zona céntrica a unos 15 minutos de allí. El problema era que a esas horas solía encontrarse realizando ya sus visitas a domicilio a los pacientes que se lo hubiesen requerido con anticipación de no ser el caso. Debía encontrarse entonces con su consultorio atendiéndolo, solo que era demasiado riesgoso intentar llevar a Daisy hasta allá en su estado, exponiéndola sin tener seguridad de que en realidad estuviera. Candy lo tenía presente. —Jim, ¿podrías ir a buscarlo? ¿Podrías encargarte de eso, por favor? Le rogó. —Por supuesto que sí, mi jefecita. No tiene que mencionarlo. Iré al pueblo y no volveré sin él. De forma caballerosa, Jimmy se mostró de inmediato de acuerdo y para darle mayor realismo al asunto se llevó una mano a la frente, a forma de saludo militar. —Cuente conmigo. Candy y Terry se mostraron agradecidos. Yo puedo acompañarlo, ofreció Terry el instante, tomando el abrigo que había dejado sobre el respaldar de una silla para encontrarse en el cálido ambiente interno de la casa. Más al pasar cerca de Candy, está en un acto reflejo sobre el tubo del brazo. —Terry, por favor, no te vayas. Quédate conmigo. Te necesito, le suplicó. Terry un slamido sorprendido de encontrar un símbolo de debilidad en ella en ese tipo de cosas. Sabiendo la seguridad que le demostraba al ayudar como enfermera a quien lo necesitaba más, si le solicitaba de esa forma que se quedase debía hacer porque en verdad estaba asustada. No pudo negarse a su petición. —Jefes, no se preocupen. Ya no soy un niño y sé cuidarme muy bien solo. Sin embargo, le pediré a Tina que me acompañe para el trayecto de ida y vuelta. No sea aburrido. Profirió Jimmy con ganas de sonreír. Al escuchar el cariñoso y minutivo Tina, Candy entendió que se refería a Bettina, su nueva mejor amiga, e intuyó que entre ambos estaba comenzando a surgir una bonita historia, más allá de una simple amistad. —De acuerdo, pero cuídenselo uno al otro, por favor, y no demoren. —Le recordó mirándolo con suspicacia. Jimmy, contenta por la autorización, salió entusiasmado con prontitud a buscar a Bettina. —Tenemos sola frente a Terry. Candy suspiró llevándose las manos a la cadera, pensando en qué más hacer. Terry le sorrió con cariño para darle ánimo, tomándole la mano y permaneciendo con ella tal como se lo pidiera el resto de la tarde. Turnándose de tanto en tanto el cuidado de Daisy y el resto de los niños. En medio de la preocupación, Candy logró concluir la preparación del almuerzo. Todos comieron y realizaron sus tareas pendientes tal como lo era lo esperado, mientras esperaban que el Dr. Leonard apareciera y la señorita Pony junto a la hermana María volviesen. Lo único que calmaba un poco los nervios de los pequeños era saber que Candy y Terry, los dos jefes mayores, estaban a cargo de la situación y tenían fe en ellos, de que con sus cuidados le ayudaran a Daisy a recuperarse. No se equivocaban respecto a sus suposiciones, pues ambos jóvenes, con la mayor dedicación, estaban por primera vez tomando en serio la responsabilidad que conllevara una vez convertirse en padres y entre ellos, con paciencia se encargaron de cambiarle a Daisy los ventajes de la herida por unos limpios cuando hizo falta. De ponerle compresas de agua fría en la frente para lograr que le disminuyera la fiebre, de acomodarle las almohadas y arroparla, Candy le preparó un tazón de consome caliente, de la receta infalible de las abuelas para todo mal, porque aunque estuviera enfermita necesitaba alimentarse, también le dio a beber agua. En cuanto la pequeña se lo pidió y le ayudó a mudarse de ropa al notarla empapada en sudor para que no pescara tan bien un resfriado en contraste con el frío mientras Terry se ocupaba de encender la chimenea. En la sala para permanecer toda la casa con un clima templado. Una vez que vio que la comida estaba mejorando la situación de la chica, le dio un pequeño pequete de ¡Oh, mi! ¡No, Dios mío! Hacían falta. No obstante, pese a todos sus esfuerzos, las cosas empezaron a empeorar en contra de sus esperanzas. Al anochecer, cuando el cuadro de enfermedad de la niña se agravó, causándole un desmayo y posteriormente delirios, Candy se obligó con toda su fuerza de voluntad a conservar la calma para no hacer torpes sus movimientos. Le pidió entonces el favor a todos los niños que se angustiaron al verlos correr a cambiar la palangana con agua limpia o deshacerse de las vendas sucias, movilizándose por la casa nerviosos que fuese en un momento a la capilla que estaba abierta a orar por la salud de su amiga para que pudiera resistir y mejorar. Llegó un momento en los que los dos jóvenes, al ver que ya habían hecho todo lo que en sus manos era posible y que ya no estaba en su poder el veredicto final, se arrodillaron uno frente a otro cada lado de la cama y se juntaron las manos, cerrando los ojos, realizando cada uno en silencio una oración, como en los tiempos del San Pablo, elevando a los cielos toda su fe, tal como un día les inculcaran. Terry no era muy creyente, pero al observar la devoción de ella le pareció poco amable no apoyarla en la emoción. Así que intentó con esfuerzo recordar algunas de las plegarias que se le quedaron en las obligatorias clases de teología y religión. Para su sorpresa las oraciones parecieron no tardar en ser escuchadas y poco después llegaron la señorita Pony y la hermana María acompañadas de Jimmy, Bettina y el doctor Lennart, a quienes se explicaron si habían encontrado de camino a la casa. Candelver a sus dos maestras no pudo continuar aparentando una fortaleza que casi había perdido y corrió a los brazos de ellas para llorar. Declarándose totalmente culpable de lo ocurrido en medio de palabras entrecordadas y sollozos, trató de explicarles que había sido una irresponsabilidad suya e insistirle en salir a jugar a Daisy, sin conocer bien los motivos de sus limitaciones. Terry, estoico, en todo momento se paró detrás de ella colocando las manos en los hombros para hacerle saber que no estaba sola, y dejó en claro ante todo que de haber conocido ambos la enfermedad habían tomado las debidas precauciones, sin embargo, contra sus pronósticos las maestras no le recriminaron admitiendo que se les había pasado por alto el ponerlos en tanto del caso especial de Daisy. Casi una hora más tarde, luego de que le espieran a todos los niños curiosos asomados a la habitación que salieran mientras el doctor Lennard examinaba a la pequeña, Candelver permaneció detrás de la puerta cerrada espiando. Un mal hábito que aún conservaba le escuchó así platicar en el médico con las maestras. Debo reconocer que aunque fue una imprudencia dejar subir a Daisy a un árbol estando bajo su cuidado, la señorita Candice hizo un excelente trabajo atendiéndola, por eso ahora, después de administrarle las medicinas adecuadas, he conseguido sin mayores complicaciones controlar la hemorragia, y puedo decir con seguridad que la pequeña se repondrá máximo en un par de días. Solo necesita descansar un poco, pero volviendo al anterior tema, lo digo en serio. Veo en Candice el potencial requerido en una enfermera. ¿No saben si le interesaría instruirse en ello como profesión? Candice es una buena chica y siempre se ha admirado en cuidar a sus compañeros más pequeños desde muy niña. Siempre ha demostrado con todos sus alrededores ese cariño protector. Tiene un corazón muy grande, opinó la hermana María. Pienso que le irá muy bien desempeñándose en esa carrera. Puedo ofrecerle un empleo de medio tiempo en mi consultorio si lo desea, ya que ando en busca de un asistente, propuso el doctor. Y yo escribirle una carta de recomendación a Mary Jane para que la acepte en su ilustre escuela de Chicago. Opinó la señorita Pony a su vez. No se hable más. Se lo propondemos. ¿Cómo? Propondremos. Así es. Concretó con tono alegre. ¿Usted conoce a Mary Jane? Preguntó el doctor Leonard, asombrado. Así es. Se trata de una vieja amiga conocida de mi juventud. Asistimos al mismo colegio, continuó la señorita Pony. A Cádiz le impresionó lo que allí se comentaba, poniéndose a pensar que de repente la profundidad de su futuro, en la que ella era lo que esperaba de la vida, aparte de vivirla junto a Terry, como planeaba, era cierto ese instinto del cual la hermana María había hablado. Ese deseo de ayudar a los demás de alguna forma, aunque todavía no tenía la seguridad de si quería seguirlo como carrera. Pero de pronto también recordó el motivo que le convenciera de ir a estudiar a Europa. Y lo que se prometió entonces a sí misma, estudiar para luego volver a contribuir con sus conocimientos al hogar de Pony, asistiendo a sus seres queridos, en medio de sus análisis internos, intentó concentrarse en escuchar un poco más de la plática, pero no lo consiguió al darse cuenta tarde de que alguien se le acercaba. Más se alivió de saber que era Terry, quien iba a adelantarla o hacer algo inapropiado para revelar su espionaje. Al quedar frente a ambos, se sonrieron cómplices en silencio y se alejaron de allí para conversar con tranquilidad. Debo reconocer que una vez más me has impresionado, le confesó Terry en voz baja, mientras caminaban por el pasillo. Es admirable tu fortaleza. No creo que es para tanto, actúe tan solo como cualquier muchacha asusada lo haría, expresó Candy, con modestia deteniéndose en cuanto llegaron a la sala vacía. Tu humildad te hace aún más grande. Le elogió él, sosteniéndole un rizo del cabello con arrobamiento. Todo esto me ha puesto a pensar. Que algún día serás una excelente madre para nuestros hijos. ¿Qué dices? Musitó ella, agachando la cabeza sonrojada. Pero que tiene de malo que vaya mencionando cosas sobre nuestro futuro, expresó Terry riéndose de ver su asoramiento mientras le acariciaba la mejilla. Candy. Le dijo entonces tomando seriedad, haciendo que ella cautelosa volviera a posar sus esmeraldas brillantes en él. Cada vez estoy más convencido de que no me hace falta nadie más admirado que no seas tú. Candy sintió una vez más la emoción. La invadía apuntando por su... La invadía por inundarle los ojos. Le en tan solo unas horas le había demostrado cuánto la amaba al estar a su lado apoyándola en una situación difícil, poniéndole una idea en la mente de cómo solucionarla a ambos los problemas en el futuro, y haciéndola soñar con feliz porvenir. Aparte de que consideraba que nunca dejaría de sonarle tan encantador su nombre mencionando desde lejos. Gracias, gracias Terry por todo. Fue lo único que pudo en esos momentos argumentar colocando su propia mano sobre la de él. Tenía a cada lado de su rostro en señal de verdadera gratitud. Estoy orgulloso de la maravillosa mujer que eres, le dijo Terry. Y ella observó en su mirada un fuego parecido al que notara, un poco antes de que la besara por primera vez al tiempo que percibía en sí misma, surgir esa pasión que le invadiera al suceder por segunda ocasión. Por lo que entregándose a sus impulsos, le echó los brazos al cuello, quedando casi colgada a él. Terry la recibió con inmensa alegría sin dejar de besarle el rostro, encerrándola en un fuerte abrazo.